Me fascina matar, como me fascina que me posean y poseer. Me robaron mi ternura, me robaron mi infancia, ahora yo mato. Me encanta el revólver porque es helado. Cómo matar. Eso soy, una cotucha. ¿Las conoces? Soy la reina de la muerte. ¿Sabes lo que quiere decir cotucha? Las cotuchas son unas aves, unas aves que les gusta mucho que las pisen. Por eso somos las cotuchas. Tenemos muchas cotuchitas. Y solo hacemos el negocio más antiguo del mundo, la prostitución. No veo por qué les sorprendan. Nosotras no hicimos nada. Ellas solitas se peleaban, se mataban entre ellas. Nosotras solamente les dábamos trabajo, como buenas mexicanas. Trabajo aquí en nuestro país, no nos estamos yendo al otro lado. Tenemos un buen trabajo aquí. Esas que eran bien, bien cotuchas. ¿Somos bien cotuchas y qué? ¿Eh? Pues cuando quieras, aquí puedes venir todas las veces que quieras. Somos tres. Tienen a mí tantos recuerdos que interrumpen mi silencio. Van despertando mis instintos y envenenando sentimientos. En medio de una intrusicada voy a decir y manchar mi alma. No dejaré que el llanto y el desprecio sigan quemándome por dentro. Con las manos pasadas sigo hija de nada y entre cuatro paredes estoy y estoy liberada con las alas doradas sigo quebrantada con el tiempo más fuerte lejos que tu mirada. Con las manos tardadas sin poder ver el cielo hoy enfrento otro rumbo viendo pasar el tiempo. Aunque todo es oscuro y el futuro es incierto que voy a navegar y a decir lo que yo siento. que era tu vida o la mía no encontré otra salida que el dolor me consumía sin tu odio habría más la herida. No me importó pagar el precio y despojarme de mis sueños tu maldad tu maldad me estaba marchitando mi corazón estaba apagando con las manos atadas sigo encadenada y entre cuatro paredes estoy y estoy liberada con las alas doradas y mi voz quedó entrada con el tiempo más fuerte lejos de tu mirada. Con las manos pasadas sin poder ver el cielo hoy enfrento otro rumbo viendo pasar el tiempo. Aunque todo es oscuro y el futuro es incierto como una pegaria decirle lo que yo siento era tu vida o la mía no encontré otra salida que me perdone Dios con las manos atadas sigo encadenada y entre cuatro paredes estoy y estoy liberada con las alas doradas y mi voz quedó entrada con el tiempo más fuerte lejos de tu mirada. Con las manos atadas sin poder ver el cielo hoy enfrento otro rumbo viendo pasar el tiempo. Aunque todo es oscuro se escurre sin miedo solo una pegaria decía lo que yo siento ah, 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 ihé, eh déjame algo mal verify personal o la oscure la mi voz. Gracias por ver el video.